Una palabra, un país. ¿Qué palabra me viene a la cabeza cuando pienso en... Grecia. De Grecia recuerdo la palabra éxodo. En el metro de Atenas todo está escrito en griego, por supuesto, pero también las señales más importantes están en inglés. Entonces, puedes reconocer la señal de salida del metro con la palabra salida escrita con el alfabeto griego, éxodos, que es el origen de la palabra éxodo. Es una forma de aprender otra lengua, relacionarla con su origen y usar otras lenguas que te ayudan a aprender la que quieres, incluso si esa lengua tiene un alfabeto diferente al tuyo. Con esa relación aprendí algunas palabras en griego. ¿Y a ti? ¿Qué palabra te viene a la cabeza cuando piensas en este país? ¿Y cuándo piensas en tu país? ¿Y cuándo piensas en mi país, España? ¡Vamos! Compártelo en los comentarios para ver cuál es la palabra más bonita, más interesante, más divertida o más surrealista. No te pierdas todos mis vídeos sobre una palabra, un país, que puedes ver en el mapa interactivo que te dejo más abajo, en la descripción del vídeo. ¿Me acompañas a otro país? ¡Suscríbete al canal!